Un total de 14.6 millones de quintales será la producción de la actual zafra azucarera en Nicaragua, lo cual es bastante alto si se toma en cuenta el problema de la variabilidad climática. Nosotros estamos estimando una producción de 14.6 millones de quintales, que es menor que la del año pasado, pero superior a lo que habíamos anticipado cuando teníamos el problema fuerte de la sequía. Todavía es una cifra que podría subir un poco porque ha seguido viviendo en algunas regiones y eso nos podrá permitir que tengamos de aquí a las cañas que vamos a estar cortando en diciembre y en enero probablemente tengan alguna recuperación importante. Pero sí han sido muy beneficiosos toda esta lluvia, estamos hoy en 23. Y todavía hace un par de días estaba lloviendo, ayer estaba lloviendo en algunas zonas. Yo espero que ya sea, creo, porque ya se fue el invierno. Pero va a quedar mucha humedad en el suelo. Por eso, aquellos que oían decir ustedes que se van a agotar los acuíferos y todo, pues ahora se recuperaron todos los acuíferos, pues una gran cantidad, pues, entonces eso es bueno. Estamos haciendo acá como primer punto de la agenda una revisión de cómo está el cumplimiento de las metas para la producción de azúcar, caña de azúcar para la producción de azúcar. Y nos han explicado ellos que estas últimas lluvias que han caído, pues, están, han mejorado el cultivo, ha aumentado y las expectativas que al principio se pensaba que la meta podía ser de unas 14.6 millones. Esto, ahora estamos hablando de una equiparación prácticamente con una disminución como casi del 5% con relación a la cosecha anterior. Para Solorzano, otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta y que corre a favor de la producción nacional es que los precios internacionales del azúcar están mejorando.